Con más, se acaban las vacaciones y usted tiene hijos y seguramente no tienen ganas de volver a clases. Bueno, les tengo una solución, vamos a darles tips. Estamos con el pedagogo Juan Martínez. Bienvenido, Juan. Vamos a motivar a los niños. Muy amable, muchas gracias. En todo caso, primero gracias por la invitación. Y tú dices, vamos a motivar a los niños. Yo diría que sí, se acaban las vacaciones, lamentablemente, y empiezan las clases. Lamentablemente. También. En todo caso, ¿cómo podemos nosotros equilibrar para que los chicos vuelvan a clases con ganas? Vamos a arrancar desde el principio. ¿Por qué a los chicos no les gusta ir a clases? ¿Por qué no les gusta ir al colegio? No quieren ir al colegio porque se aburren, porque no encuentran un sentido. Porque la única motivación que tienen es encontrarse con los amigos. Porque desde el kinder hasta el sexto de secundaria nunca han sido motivados con algo realmente grande, con algo que realmente les guste. Entonces, la principal motivación tiene que empezar por despertar algo que es innato en el ser humano, la curiosidad. Y entonces, esta curiosidad muchas veces se la mata por la imposición de un programa, por la imposición de unos métodos, por la imposición de unos contenidos, de unos conocimientos que al chico no le interesa. Entonces, lo más importante es empresar y los profesores, y esto va un mensaje también para los profesores, despertar el chico la curiosidad. Es decir, el momento en que el niño se encuentra o que el joven se encuentra ante un desafío de ver qué pasa, por qué pasa, para qué pasa, entonces el chico empieza a aprender. ¿Quiénes pueden ayudar más en la motivación, los padres o los profesores? ¿O es un trabajo en conjunto? Yo creo que es en conjunto, yo creo que es en conjunto. Primero los padres, porque lógicamente son la base para la educación. Pero por otra parte también los profesores que han estudiado para eso, teóricamente, no para imponer conocimientos, no para imponer metodologías, no para hacerse odiar. Si me permites, yo quisiera también hacerte una pregunta. A ver, vamos a hacerla entonces. Tú eres joven y recién, me imagino, no hace mucho has pasado ya por el colegio. Claro, sí. Y tú estás estudiando comunicación. Sí, correcto. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, si yo te hago, o si te pregunto por física, por química, ¿para qué te has servido? Nada más que cultura general y para probar el año. Esa era una de las materias que menos me gustaba. Me aburría, ponía cronómetro incluso en mi celular para que la hora se pase más rápido. Pensá en lo que sienten los chicos, la millonada de los chicos de Bolivia que están aprendiendo y que no saben para qué están aprendiendo. Y pasa mucho que tiene que ver con el profesor, porque a pesar de la materia, que la tienen que pasar igual, el profesor hace dinámica la clase. Me pasaba mucho que no me gustaba el principio de historia. No, me van a decir no le gustaba ninguna materia a esta chica. No, no me gustaba el principio de historia y el profesor hizo dinámica la clase y te empieza a gustar la materia por el profesor. Eso deberían hacer. ¿Qué le podemos decir a los maestros? Hay un principio muy importante que deben tomar en cuenta todos los profesores y es que el profesor no es el que enseña. Él no tiene que enseñar nada. El profesor es el que hace que sus estudiantes aprendan y él con ellos. O sea, el hecho de que el profesor tenga un título no le asegura que él ya sabe todo. Entonces, la actitud del profesor de despertar la curiosidad, porque él ama lo que dice, cree en lo que dice, esas otras motivas para contagiar a los estudiantes y aprenden entonces con mucho más gusto. No, y leía también de que es importante de que el niño esté cómodo en el ambiente que estudia, que esté decorado por él, que las madres piensen tal vez que les gusta, les voy a acomodar el escritorio para que se sientan motivados a estudiar. ¿Qué consejo se les puede dar a los niños que quizás nos están viendo en este momento? A ver, el primer consejo yo diría a los niños y a los jóvenes es que nunca, nunca acepten algo a ciegas. Es que siempre que están aprendiendo algo, pregunten siempre por qué y para qué. El rato en que el niño sabe para qué está aprendiendo y por qué está aprendiendo, se motiva para estudiar y aprender. No olvidemos que en realidad el aprendizaje solamente se da cuando uno hace algo, no cuando escucha. La única manera y la mejor manera de aprender algo es haciéndolo. Y yo me pregunto, ¿por qué los niños tienen que estar sentados durante no sé cuántas horas? Para finalizar, licenciado, ¿qué sucede con los premios que se dan por estudiar? ¿Están bien? ¿Están mal? No, yo creo que están mal. Están mal porque todo premio por hacer algo que tenía que ser natural es discriminatorio. Porque claro, es despertar un poco el ego en aquel que recibe el premio. Pero y los que no reciben, que son siempre la mayoría, entonces, ¿en qué quedan? O sea, y además es algo natural, es algo que debe explotarse en los niños, la curiosidad por el aprendizaje. Bien, le agradecemos, licenciado, por su compañía. Estar atentos entonces las madres y los hijos en su casa de cómo motivar a los niños. Es importante para que ellos puedan aprender de la mejor manera y disfrutar esto que les queda para muchos años más. Nos vamos a ir a una pausa un ratito nada más. Al retornar tenemos más en Al Día de la Revista. Ya volvemos.